Respuesta muy positiva, tenemos aproximadamente 150 empresas expositoras, en aproximadamente 70 están ya establecidos de este tamaño, como el ejemplo de Constructora Muralla, que es uno de nuestros principales patrocinadores platino. Tuvimos una asistencia cercana a los 400 asistentes, profesionales todos. Tenemos llevando ahorita al Congreso con una asistencia aproximadamente de 200 personas al Congreso. Creo que es un impacto positivo para hacer una primera feria de este tipo, en una ciudad donde inicia el comercio exterior a nivel México. El Congreso es una vitrina, un escaparate, sobre todo para todos los empresarios que quieran impulsar el comercio exterior y que quieran modernizar o quieran exponer aquellas actualizaciones que se requieran dentro del comercio exterior.